El doctor Alejandro Lagos espera que el Ministerio de Salud logre en el año 2020 mejorar la calidad de la salud a beneficio de todos los nicaragüenses. Bueno, realmente el Ministerio de Salud está haciendo, me imagino yo, ¿verdad?, con el poco personal que tiene, un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo primero para combatir la mala práctica médica. Eso entiendo yo que el Ministerio lo debería estar haciendo, ¿verdad? En este año hemos visto una cantidad de muertes y son acusados por negligencia médica, no solo en el MinSA, en el sector salud, en empresas médicas provisionales. Entonces uno de los principales retos para el próximo año del Ministerio de Salud, del sector salud o de los administradores de la salud de Nicaragua, que es el Ministerio de Salud, pues es mejorar la calidad de la atención, mejorar la calidad de la atención, evitar las muertes por mala práctica. La GOS consideró que futuras sanciones al gobierno y sus funcionarios podrían repercutir en el Ministerio de Salud de manera negativa. Por otro lado, creo que en el año que viene y en los futuros años, si sigue este gobierno como está, van a haber sanciones, van a haber sanciones, van a haber castigos y los castigos precisamente van a afectar al gobierno con la cercenación de préstamos, préstamos que van para medicamentos, préstamos que van para construcción de unidades de salud, préstamos para especializar o tecnificar las unidades de salud. Entonces esto va a venir en detrimento, en merma, la calidad de la atención ya, desde el 2019, malísima. Malísima porque, como dice el dicho, por sus hechos, los conoceréis. Entonces creo que la población debe estar preparada, y digo preparada a no tratar de enfermarse, porque creo que para el próximo año las unidades de salud van a estar más tensionadas. Noticias 12, Teresa Reyes.